A través de la enseñanza buscan formar una sociedad más equitativa y con mayores oportunidades. Nuestro director, señor Oscar García Larcón, entregará un saludo para todos los docentes en su día. Muy buenas tardes a todos los docentes, técnicos y docentes propiamente tal. Saludar también a los asistentes de la educación que han coordinado este acto y a los representantes del centro de alumnos. Para mí como director, por supuesto, es muy grato poder saludarles al celebrar nuestro día, el Día del Profesor. Y para eso quiero empezar con algo especial. ¡Gracias! 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 Estimados colegas, este año cumplimos 58 años desde la fecha de reconocimiento oficial de nuestro liceo, el 27 de febrero de 1964. Sin embargo, nuestro liceo ya llevaba 14 años funcionando bajo la supervisión del liceo de Coronel. Son muchos los docentes que hemos pasado por esta institución, por nuestro liceo. Primero, muchos, los más antiguos, los más viejitos, ¿cierto? Llegamos cuando se llamaba el liceo de hombres de Gurangrawa. Posteriormente se llamaba... Educar es humanizar y personalizar. Es un proceso de internalizar valores. Es provocar cambios en el pensar, en el sentir y en el obrar. Es descubrir y afirmar la vocación. Es formar agentes de transformación en un mundo complejo. Todo un compromiso. Gracias profesores por asumir. Ya me siento mejor, así es para salir a vivir. No hay tan bien para hacerlo, no hay nada que un cambio, no puedes hacer. Pero no da la diferencia, ahora los días se sienten. Cada un momento de pasión, ven, acompáñame. Cámbale vos. Cámbale vos. Hoy, como centro de estudiantes, queremos reconocer el compromiso y apoyo constante de nuestros profesores asesores. La señorita Carolina Ordenes y el señor Mauricio Silva. A quienes invitamos a pasar, hace entrega del derecho de reconocimiento a la presidenta del centro de estudiantes, junto a la delegada Sayen Villamán. Los asistentes de la educación quieren homenajear a los profesores. Que día a día luchan junto a ellos con el gran objetivo de ayudar a los estudiantes a ser mejores. A crecer consolidados saberes y competencia. A continuación, en representación de los asistentes de la educación, señora Paola Fleier se dirigirá a ustedes para brindar un saludo a los y las docentes en su día. Educar es lo mismo que poner motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta. Y un kilo y medio de paciencia concentrada. Es hermoso soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese joven, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navio llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera en la arbolada. Soñar que ese hombre muerto en el río, se hace a los ojos, se hace a los ojos, se hace a los ojos, se hace a la compañía, se hace a la bandera en la arbolada. Profesora Laura Martínez, por su dedicación en su rol como orientadora del Campus Estación. Gracias. Querida comunidad educativa, de esta manera damos por finalizado el acto de reconocimiento para todos nuestros docentes año 2022. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!